Imagina por un momento que estás caminando por una calle tranquila y, de repente, encuentras un mapa antiguo que te guía a un tesoro escondido. Este tesoro, sin embargo, no está enterrado bajo tierra ni custodiado por piratas, sino que se encuentra en las palabras y la sabiduría de uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, Warren Buffett. Hoy, vamos a revelarte un secreto que podría transformarte en millonario, un secreto que ha sido la piedra angular del imperio financiero de Buffett. Pero eso no es todo. También exploraremos cómo aplicar este conocimiento en la era digital y desvelaremos algunas estrategias que incluso los principiantes pueden usar para comenzar su viaje hacia la libertad financiera. Quédate con nosotros, porque este viaje por el camino menos transitado podría ser el inicio de tu propia historia de éxito. Embárcate en un apasionante viaje hacia el conocimiento financiero y las estrategias de inversión con uno de los más grandes gurús del mundo de las finanzas, Warren. Conocido como el Oráculo de Omaha, Buffett ha dejado una huella imborrable en el mundo de la inversión, acumulando una fortuna impresionante y construyendo un imperio empresarial a lo largo de su vida. La inversión extranjera es no perder, y la segunda regla sobre la inversión es no olvidar la primera regla, y esas son todas las reglas que existen. Quiero decir que si compras cosas por mucho menos de lo que valen y compras un grupo de ellos, básicamente no pierdes dinero. Soy un comprador neto de acciones. He estado comprando acciones desde que tenía 11 años, así que cuando las acciones bajan son buenas noticias. ¿Cómo calculas que el gran mercado se mueve tan bien? Lo interesante es que, obviamente, no tenemos la menor idea de lo que va a hacer el mercado de valores cuando abra el lunes. Nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos hecho. No te pierdas ni una pizca de sabiduría financiera de Warren Buffett. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido exclusivo. Sigue viendo para descubrir más consejos, estrategias y anécdotas del legendario Warren Buffett y, por supuesto, dale me gusta si estás disfrutando y aprendiendo con este video. Te diré algo más adelante, tal vez sobre cómo se lleva a cabo el aprendizaje, pero nunca, no creo que hayamos tomado una decisión en la que alguno de nosotros haya dicho o estado pensando que deberíamos comprar o vender en función de lo que DeMarco está haciendo, o no hacer, o para el caso, sobre lo que va a hacer la economía. No sabemos, no hemos sido buenos en el momento. Hemos sido razonablemente buenos en averiguar cuándo estamos obteniendo suficiente por nuestro dinero y no hemos tenido ni idea de que no nos molestaría nada bueno. Bueno, siempre esperábamos que bajara por un tiempo para poder comprar más, e incluso después de que terminamos de comprar y nos quedamos sin dinero, si era barato, la compañía seguiría comprando y, de hecho, despertando nuestro interés. Me refiero a cosas que podrías aprender en cuarto grado, pero no es lo que se enseña en la escuela. Algunas personas no deberían tener acciones porque simplemente se enojan demasiado con las fluctuaciones de precios. Si vas a hacer cosas tontas porque tus acciones bajan, no deberías tener acciones en absoluto. ¿Qué son las cosas tontas? Vender acciones. Sí, vender acciones a 20 mil dólares y alguien viene y realmente dice, te pagaré 15. No la vendes porque la cotización es 50. Miras la casa o lo que sea. Algunas personas no están emocional o psicológicamente en forma para poseer acciones, pero creo que hay más de ellos. La travesía aún no ha terminado. Sigue viendo para no perderte ninguna de las valiosas lecciones de inversión de Warren Buffett. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido exclusivo y si te está gustando lo que estás viendo, no dudes en darle me gusta para apoyarnos en esta misión de compartir conocimiento financiero. Si te educas sobre lo que realmente estás comprando, que es parte de un negocio, y cuanto más tiempo tengas acciones, menos riesgosas serían. No necesitas toneladas de coeficiente intelectual en este negocio. Quiero decir que tienes que tener suficiente coeficiente intelectual para ir de aquí al centro de Omaha, pero no tienes que ser capaz de jugar ajedrez tridimensional o estar en las mejores ligas en términos de juego de bridge o algo por el estilo. Necesitas una personalidad estable. Necesitas un temperamento que no obtenga gran placer de estar con la multitud o contra la multitud, porque este no es un negocio donde hagas encuestas. Es un negocio donde piensas, y Ben Graham diría que no estás bien o mal porque mil personas estén de acuerdo contigo, y no estás bien o mal porque mil personas no estén de acuerdo contigo. Tienes razón porque tus hechos y tu razonamiento son correctos en términos de lo que sucederá en un día, o una semana, o un mes, o un año, incluso. Yo nunca sentí que lo sabía, y nunca sentí que fuera importante. Yo diré que en 10 o 20 o 30 años, creo que las acciones serán mucho más altas de lo que son ahora. Los precios no me dicen cualquier cosa sobre un negocio. Las cifras comerciales en sí mismas me dicen algo sobre un negocio, pero el precio de una acción no me dice nada sobre un negocio. Prefiero valorar una acción o un negocio primero y ni siquiera saber el precio, para no estar influenciado por el precio al establecer mi valoración, y luego mirar el precio más tarde para ver si está fuera de línea con mi valoración. ¿Algún consejo que le darías a alguien que es un inversor joven que quisiera emularte? ¿Qué recomendarías que hagan para construir algo parecido a lo que has hecho? ¿Estás disfrutando de las enseñanzas de Warren Buffett? Entonces, te animamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido similar. Sigue viendo para seguir aprendiendo de este genio financiero y, por supuesto, si te ha resultado útil y valioso, dale me gusta y comparte este video con otros entusiastas de las finanzas. Creo que deberías buscar el trabajo que te gustaría tener si no necesitaras un trabajo. Quiero decir que probablemente solo vas a vivir una vez. Seguramente MSL han hizo algo diferente con eso o con algunas personas. Pero no quieres andar sonámbulo por la vida y realmente estás pensando si haces X o el 120% de X. Realmente no es ni remotamente tan importante como si en la mayoría de los casos te casas con la persona adecuada y también encuentras algo que harías si no necesitaras el dinero. Y he tenido ese trabajo por 50 años o más y tuve la suerte de encontrar al principio lo que me puso en ese camino. Pero no te conformes con algo si es posible que no te preocupes por ganar la mayor cantidad de dinero esta semana o el mes que viene. Quiero decir, cuando fui, me ofrecí a trabajar para Van Graham. Trabajaré por nada y lo conocí, sabes, solo la idea me excita. Así que busca, busca, busca el trabajo que te excita, encuentra una pasión que tuviste, tuviste dos guerras mundiales y tuviste una gran depresión, epidemias azules, todo tipo de cosas. American Business funcionará bien con el tiempo y si posees una parte y si no se supera a sí mismo, la única persona que puede hacer que obtengas un mal resultado en las acciones eres tú mismo. Si estás invirtiendo, si voy a comprar la mitad de la participación en el puesto de McDonald's y tú vas a administrar una franquicia de McDonald's, la va a administrar. Miro al negocio para determinar si he hecho una buena inversión y me preocupa saber si tenemos nueva competencia. Lo hacemos a lo largo de los años, pero es el negocio que observo. Cuando solo estás mirando el precio de algo, no estás invirtiendo, ¿verdad? Todos tienen dificultades para encontrar a una persona que haya tenido una experiencia maravillosa en la experiencia iluminada al comprar algo que no va a volver. Y de manera similar, si el recuerdo es de grosería, indiferencia, sabes, lo que sea, nunca lo harán volver, no como propietario de una pequeña empresa. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de aprendizaje con Warren Buffett. Esperamos que hayas disfrutado de las valiosas lecciones de inversión y filosofía empresarial de este legendario magnate. Recuerda suscribirte para no perderte futuros contenidos relacionados con finanzas y seguir descubriendo el fascinante mundo de las inversiones. Si te ha gustado este video y has encontrado inspiración en las palabras de Warren Buffett, no olvides darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de este conocimiento. Juntos, seguiremos creciendo y aprendiendo en el camino hacia el éxito financiero. Gracias por ver el video.